Hola amigos, ¿cómo están? Si eres nuevo, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Ana y te pido que te suscribas aquí abajo para que veas todos los videos nuevos que traigo cada semana. Hoy les traigo una manualidad. Ya saben que me encanta la fe de Navidad, me encantan las manualidades y hoy vamos a hacer un pino, así que quédate conmigo. Para este proyecto vamos a usar un cono hecho de hielo seco, que lo puedes conseguir en cualquier tienda de manualidad. Vamos a usar esferitas del Dollar Tree o de Waldo's o de Walmart. Me costaban un dólar y 19 pesos cada paquetito. Y vamos a usar este que es una guirnalda. Hay de muchos colores, me gustó esta que tiene verde con puntitas blancas. Me costó 30 pesos y creo que también la consigues en Dollar Tree, en Walmart, en cualquier lado donde venden cosas de Navidad y es súper económica. Ahí vamos a usar también la pistola caliente. Bueno, pues comenzamos. Primero empezamos con el silicón, con la parte de abajo, pegando muy bien con silicón la primera vuelta, que es la más difícil. Ya que está la primera vuelta bien pegada, podemos levantar el cono y empezar a girar el cono poniendo silicón cada como media vuelta, moviéndonos cada vez un poquito más para arriba. Traten de no dejar espacios en blanco. Para la punta nada más cortamos la guirnalda, y la bajamos un poquito en un lado para que no se vea la punta. Ahora abrimos las esferas y les cortamos el listoncito y empezamos a pegar. A mí me gusta pegarlas desde la base para que queden medio escondidas, pero eso ya depende de cada quien. Para este pino yo usé dos paquetes de esferas. ¡Gracias! 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 qué tal, estuvo súper fácil y me encantó como terminó, se me hace súper lindo, inclusive podemos hacer, me encantaría hacer otros dos más de diferentes tamaños, uno mediano y uno más chico y ponerlos en una mesa o algo, quedan padrísimos y hacer esto está muy 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 fácil, espero que les haya gustado, si les gustó este video por favor denle like y por favor suscríbanse en mi canal aquí abajo, nada más piquenle ese botón para que no se pierdan de ninguno de mis videos, si tienen algún comentario o les gustaría que hiciera algún tipo de videos, por favor ponganme en sus comentarios, me encanta leer sus comentarios y síganme en mis redes sociales, aquí les dejo los links también en la descripción hasta la próxima, bye bye, gracias